muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo al canal hoy vamos a ver y ahí antes que nada muchísimas gracias por facilitarme el código a la desarrolladora y vamos a darle un poquito de cañita vamos a ver qué tal los primeros pasos las impresiones y el tutorial de este jueguecillo vamos a ver si tuviera no esta gente sólo hace inglés y polaco vamos a poner primero dificultad fácil pero como ya va siendo normal vamos a ver para ver si podríamos conseguir un platinillo y hacer una guía completa destruir mil naves cinco mil diez mil shutdown vale tira 500 asteroides destruye 10 asteroides in a row no sé que si es una región habría que verlo completa el nivel sin sin hitting a single enemy shield vale imagino que será sin sin matar a ningún enemigo gana el primer la primera batalla con el boss finish the level at the maximum level of the armor vale el nivel del máximo nivel de armas dispara los enemigos with the enemy of the system energy beam vale destruir 10 enemigos con una energía con una bomba de energía sólo con un tiro pon 10 minas ram 100 enemigos no serán que es vale muere en el segundo antes del segundo 15 de una visión vamos a esto vamos a hacerlo del tirón sube el sistema sube todo el sistema al máximo completa la primera visión completa el juego completo acumula mil chip die in a battle with the boss vale muere en una batalla con un boss muere tres veces in a row in the battle with the boss vale no dice nada de dificultad así que vamos a ponerlo en nivel fácil fácil para ir a por un posible platino vamos back vamos a new game que sería la campaña así que vamos al lío vamos a l1 estar l1 para aquí podemos mejorar cositas imagino pero ahora mismo tengo cero vale pues vamos a empezar tiene buena pinta vale tiene parece que tiene un platino este sí parece que tiene un platino asequible vale vale vamos a morir del tirón ahí tenemos ya el primer trofeo vale continuamos vale no me va a repetir lo mismo vale tío creo que me deje darle para adelante hemos muerto ya para conseguir el primer trofeo que vamos a por el platino sí o sí vale ahora mismo no somos ni una nave ahora mismo somos como un ente o algo que dentro de algún momento convertiremos en una nave quiero pensar no no entiendo tío no entiendo absolutamente nada tío pensaba que iba de naves no que iba de en algún momento tiene que haber naves vale vale hay opción de guardar no vale me puedo meter ya no sí ahora sí me meto en la nave vale ahora sí ahora sí vale 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 de beginning vamos a ver completa la primera misión perfecto y ahora puedo elegir a dónde ir no no puedo elegir no tengo que ir a la segunda misión por narices vale no tenemos nada pues seguimos la segunda misión vale vale valer quiere明urar 4 voy tirando rayos aquí puedo evitar viendo asteroides entonces disparo vale vale al L1 disparamos bueno todos los gatillos realmente vale todos los gatillos disparamos ahora mismo no sé si puedo vale sí es todo terreno vale perfecto todo es Vale, perfecto Hay que conseguir las cositas esas azules Que son... Me ha dado, me cago en mi shit Es lo que me da Que es lo que me da Posibles, bueno, posibles no, lo que nos dan mejoras Hay que tener cuidado porque me estoy emocionando Y me están quitando muchísima vida, ¿vale? Vale, ¿cómo se destruyen los asteroides? ¿Qué me ha dado? Si no me ha dado nada, ¿es falso? Vale, menos mal que me ha recuperado eso Quiero probar cosas, tío Vale, parece que va a venir un bol Suena, ha cambiado la música Suena raro Tengo miedo Vale, Fair Victory Fair Victory que es la primera... Vale Tenemos que morir Vale, enemigo destruido 100% Perfecto Vale, tenemos que... No, hay que hacer toda No, hay que hacer toda Hay que hacer toda Parece toda la... Vale Resurrection When you see, destroy Eh... Vale, renaces 5.000 ¿Vale? Energy bomb Tengo 200 solo No puedo mejorar nada Pero bueno, por lo menos Quería conseguir ese trofeo Perfecto Vamos a la siguiente misión Yo veo que el platino puede ser asequible Gente Vale, ya aquí tenemos los asteroides que hay que ir destruyendo Vale Para ir consiguiendo... Ahí está Para ir consiguiendo los logros Vale, perfecto Vale, depende de cada zona Y si hay que ir pasando Voy a ir a muerte por todos Vale, perfecto Vamos a reventar Esto Listo Ok Hay que decidir todos los que podamos Porque así podemos mejorar más cosas Eso es lo principal Vale, al estar en nivel fácil No vamos a tener ningún tipo de problema Me ha golpeado Me cago en la leche Otra vez ¿Por qué me ha golpeado dos veces? Soy manco ¿Qué? Joder Vale, he dejado que me golpee He dejado que me golpee Porque no quiero Que se me escape ninguna nave ¿Vale? No, por otra cosa Vale, tenemos siete de vida ahora mismo Me vendría bien coger algo Para recuperar un poquito de vida Te lo digo ya Vale, he cogido algo No sé Que he cogido Si es más damage Sí, creo que sí Parece que sí Que es más damage Más daño Sí, tengo la pinta de que sí Creo que sí Puedo morirme Puedo morirme Me puedo morir Por querer cogerlo todo Soy de la ansia viva Y puedo morirme Que lo sepáis Vale, menos mal que he cogido la reparación Perfecto Que no me repone 100% Ojo, cuidado Vale Vale, ya la cosa Se complica Os lo digo ya Vale El daño El daño Tiene que estar en el centro Pero voy a destruir esto Que es lo que me puede A mi joder Aquí está ya What the fuck No esperaba yo Que me fuera a tirar algo Cuidado que estoy muerto Yo he muerto Como el team Vale Vale Segundo nivel Segunda misión Hey Se me escapa Hay algunos enemigos Pero vale Vengar Había que mejorar Las armas al máximo No voy a poder Pero voy a poner una Vale Tres cincuenta Tres cincuenta Ah, por cuatro Tío Que fallo Vale 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 Vale, por ahora Bastante Afequible Tengo que tirar Lo que no sé Lo que no sé Y eso Si las cositas Esa pequeña Va a contar What the fuck Que me va a dar Va a contar Como pequeños enemigos Y cuenta Como pequeños enemigos Puede esperar Que vengan muchísimas Y creo que hay un logro Que era O un trofeo Que era Matar a diez Lo voy a intentar Ahora Cuando vengan Después muchas Vale Power up Parece O por lo menos Velocidad de tiro Si no, no Power up Vale Vale Quizás Algunos trofeos Quizás Algunos trofeos Puede que incluso Sea más fácil En modo difícil Porque Al aparecer más enemigos Probablemente Algo Adelantaremos Aunque Lo ideal sería Si hay que pasarse El juego completo Pasárselo Vale No cuentan Como enemigo Vale Supuestamente Porque si no Me hubiera saltado El trofeo Pero no quería Me ha escapado uno Tío Cago en la leche Vale 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 Perfecto, eso controlado. Va, 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 que va, ni de coña llego. Mucha tela. Ah, me ha dado, tío, última hora. A ver si cogemos algo de vida, yo creo que sí. Hago la leche. Vale. Lo que está guapo del juego es que realmente vas mejorando conforme vas avanzando. Pero a lo largo de la partida no vas cogiendo ninguna mejora, salvo más allá la del daño. Eso es bueno y es malo porque, bueno, en fácil no creo yo que vayamos a tener muchos problemas. Podemos morir alguna que otra vez, pero no esperemos que suponga un problema para pasarnos el juego 100%. O sí, en juego, cuidado, te lo digo ya que nos está arrepentando. Que tiran muchas cositas. What the fuck? Es de loco. Vale, me revientan. Cuidado, ahora sí, ya está. Creo, espero que sí. Sí, yo creo que sí. Ya está. Cuidado. Vale, dos mil y pico. Vale, los tres asteriscos, los tres rombos amarillos, supuestamente hacemos el 100%, pero yo espero poder repetir de aquí en misiones una vez que tengamos el arma. Vale, no puedo, tío. Vale. Vale. Voy a poder repetir una misión. Sí, creo que podemos repetir misiones, ¿vale? Sí, 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 sí. Podemos repetirla. Perfecto, es cuestión de repetirla y conseguir las tres estrellas las demás. Vale. Vale, destruye 100 enemigos, destruye 100 enemigos, perfecto. Vale, ya tenemos el arma mejorada. Hay que mejorar el 100%, por supuesto. Bueno, chaval, tengo muchas bombas ahora. Ahora esperemos que no se me vaya ningún enemigo. Con estas bombas espero conseguir en este nivel el 100% enemigos y así comprobamos. Si las tres estrellas esas son por... Porque no se nos escape ningún enemigo, por hacer el 100% enemigo, ¿vale? Vale. Vale, lo ideal sería... Vamos a... Podemos romper, sí, hay que romper aquí. Vale, perfecto. Hay que reventar todos los esteroides que podamos... Esteroides no, perdón, esteroides. Esteroides son otras cosas, loco. Todos los... Esteroides que podamos... Para... El platino. Vale, hay que parar de disparar un poquito, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir. No me la juego. No... Pierdo, 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 pierdo. Se me va. Se me va. Bueno, mucha historia, tío. Mucha peña. Buah, es que es complicado. Pero bueno, si repetimos luego... Si repetimos la misión... Repetir luego la misión... Con las armas mejoradas... Es súper fácil. Como se puede remetir las misiones... Una vez que tengamos terminado todo... Hacemos una limpieza... Hacemos una limpieza de misiones y ya está. Primero... Yo primero... Me voy a decantar por subir... Todo el arma... Completa. Voy a subir todo el arma completa. Así... Vale... ¿Que es inmortal o que es? Madre mía, chaval. Que duro es eso, tío. ¡Duro no! ¡Durísimo! Vale... Ahora sí. Vale... Ya está. No... No... Ah, no... Ahora queda el bicho grande. Vale... Perfecto. Vale... 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 3 es poco tío, es muy poco hangar vamos a intentar mejorar otra cosita vamos a mejorar la bomba de energía vamos a meterle un plasma gun y vamos a seguir lo bueno es que al mejorar todo los tiros son automáticos, del plasma por ejemplo entonces cuando lo tengamos chetadísimo y volvemos a una misión anterior lo tenemos hecho fácil es un platino que puede requerir un tiempecito pero que es bastante asequible no sé si puedo chocarme con los asteroides, voy a probarlo y lo puedo... oh, what the fuck soy gilipollas, loco vale, si repetimos... vale, vale, vale si repetimos misiones nos guardan... nos guardan la mitad de... de los coleccionables, digamos, de los de arriba a la derecha no sé el nombre real que le ponen ellos nos guardan la mitad de, digamos, de puntos de mejora vale, yo lo voy a llamar puntos de mejora así que... ni tan mal, tío, eh que ya os digo, he ido a probarlo de... porque hay algo que habla de los... hay algo que habla de los asteroides pero no sé si es que intentar llevar el asteroide para un enemigo no lo sé, vamos a probarlo no lo sé tendríamos que hacer limpieza vale, ese grande si nos mata tendríamos que hacer limpieza después de trofeos viendo lo que queda después doy ahora mismo vale, esto listo, esto listo vamos a hacer esta misión y dejamos aquí los primeros pasos pero probablemente os traiga... ¡Ello, ello, 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 ello! madre mía, vaya vieja que me han endiñado, chaval no quiero que se me quede ninguno por atrás esta misión puede que no se me quede ninguno por atrás o espero por lo menos que no vale bueno, ya empezamos o puede que sí pensaba que en esta misión no iban a venir los chiquininos pero la verdad es que los chiquininos dan bastantes cosas voy a matarlo aunque no llegue a coger la mejora pero sí, sí, llego, creo tiene que darle ya poco para el boss, ¿eh? me matará al final no, vale, me recupera vida menos mal tengo que tirar yo un escudito este nivel es un poco más complicado más jodido pero bueno, nada que no vale, si mejoramos el arma si mejoramos el cohete yo imagino que el cohete saldrá con mucha con mucho más frecuencia no sé, tío qué pintan los medoritos tengo que estudiar bien el logro ese vale, una mejora del láser esa perfecto ya tenemos que estar cerca de no me vayas a quitar ahora vida vale, aquí viene el boss, ¿no? sí what the fuck vale, me regenera vida qué bueno, joder no tengo ahora mismo vale ya si, hay que aguantar hay que tener simplemente un poquito de paciencia y ya está ya está necesitamos el 100% creo no si, ¿veis? cuando hacemos el 100% salen las 3 y encima nos dan un bonus vale, perfecto vale, pues vamos a mejorar no puedo mejorar nada, tío puedo poner una mina si puedo darle vale, vamos a mejorar el arma principal sí, vamos a mejorar el arma principal y bueno, vamos a dejarlo por aquí, gente ya os digo, vamos a ir a por el vamos a ir a por el platino en los próximos vídeos uniré todo y traeré, digamos la guía completa para hacer el platino que creo que es bastante asequible que se puede hacer y bueno espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado, antes que nada darle las gracias también a los desarrolladores por facilitarme hoy y lo dicho nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós chau